Hola, hola, ¿cómo están? Me he perdido todo el día y no solo me he perdido, chicos, sino que lo he pasado en la cama. Hoy sí que, en serio, ni siquiera me he cambiado la pijama, o sea, como ustedes me ven, sigo con la misma pijama desde que me levanté, que estuve esta mañana acá con ustedes, no me he cambiado, he estado durmiendo y tengo la teoría de que entre más duermes, tienes más ojeras. Miren cómo estoy. Y eso que acá no se nota en la cámara, pero tengo la cara marcada, yo no sé ni cómo me he quedado dormida como así. No, bueno, no sé. Pero, ¿qué manera de dormir mucho y seguir teniendo soñito? Pero, creo que me va a dar algo porque también me duele un poquito la garganta, no sé, entonces supongo que por ahí va la cosa y pues no es normal que yo duerma en las tardes. Pero me pasó así como cuando te quedas a dormir un rato y te levantas y estás desorientado, no sabes qué hora es, qué día es, qué estás haciendo, nada, no entiendes nada. Entonces me pasó eso, por eso no he venido hoy día más, no vine acá con ustedes, yo pensé venir. Ah, ya, ya, ya recuerdo, miren, estoy tan perdida. Ya recuerdo, ¿saben qué pasó? Yo estaba con esta pijama, me cambié, me puse el busito, que no sé ni dónde lo he dejado. Me puse el busito vestido y después de eso hubo un rato que hizo calorcito, entonces me cambié y me puse este nuevamente. Pero finalmente volvió a hacer frío y ahí está la colchita, o sea, que no me deja mentir que me lo he pasado todo el día ahí abrigadita y en serio como que me duele la garganta, no sé. Estoy chinita, miren, estoy tan chinita. Porque me acabo de levantar y tengo más sueño. Ay, perdón. Dice, tranquila, como quieras, estás hermosa. ¿Qué? Dice, que chichocas no te quitan la licencia. No entiendo. Dice, está muy linda, pero me gustaría conocerla. Claro que sí, todos ustedes me pueden conocer cuando ustedes quieran. Estoy a su disposición. Buenas tardes, hermosos saludos de Chalapa, Veracruz. Ya, no, en serio. Me pueden conocer cuando ustedes quieran. Yo no tengo problemas. Si alguien llega a venir a Ecuador y va a estar acá donde yo vivo. Ay, perdón. Puede decirme que nos conocemos. O sea, yo encantada de la vida. Pero eso sí, acá donde yo vivo. Porque, imagínense, para mí eso es un poco difícil que me digan. Voy a estar en Manta, voy a estar en Puerto Viejo, en Guayaquil, Quito, Cuenca, qué sé yo, etcétera. Entonces, ahí sí es complicado para mí porque me toca viajar, pues. Entonces, ustedes entenderán que eso es más difícil. Parece que no termino de despertar. Dice, hola, buenas tardes, hermosa. Ay, eso creo que ya lo leí. Estoy, en serio, que estoy como perdida, ¿saben? Ni siquiera sé quién está acá en casa. Yo no escucho a nadie. Entonces, yo creo que acá en casa no hay nadie ahorita. Bueno, solamente yo estoy sola. Dice, I love you. Ay. A veces piden cosas raras. Un movimiento con tu boca y lengua. Una sorrisis y luego una lengua. Ya. Dice, yo sí voy a Quito. Quito me queda súper, súper lejos, chicos. O sea, Quito es la capital, pues. Y eso a mí me queda como ocho horas y más. Ya se me está hasta descargando el teléfono. Dice, mándame un besito. Soy de Argentina. Un besito para Claudio Juárez. Un besito para todos los que están acá. Saludos en México. ¿Tienes sueños? Sí, parece que todavía tengo sueños. Él le está tocando el timbre. No sé quién será. Pero me tengo que ir a mirar. Así que me voy, chicos. En un rato estoy otra vez con ustedes. Muchos besitos. Chau, chau. Chau.